Hola amigos del Rincón del Soguero, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer esta trenza que es muy fácil, es la trenza de 6 chata. Pero antes de mostrarles cómo se hace, les quiero mandar un saludo por el día del amigo, que pasen muy lindo y gracias por todo el apoyo que le han dado al Rincón del Soguero y por lo que ha crecido en este último tiempo. Bueno, manos a la obra para ver cómo se hace esta linda trenza. Para hacer esta trenza lo primero que hice fue sacar 300 y a la mitad los trencé de 3. La misma trenza que se usa para el pelo, esa le hice. Ahora vamos a arrancar la trenza de 6. Lo primero que hacemos es cruzar los 4 tientos del medio, de la misma forma que cuando vamos a hacer la trenza de 4, que queden cruzados uno por arriba y el otro por abajo. Una vez que los cruzamos, los acomodamos bien y arrimamos y empezamos a hacer esta trenza que es muy fácil. Del lado izquierdo siempre vamos a hacer por debajo de 2 y pasa al lado derecho que va a quedar con 4. Del lado derecho hacemos siempre por arriba de 2 y por abajo de 1. Ajustamos y arrimamos. Ahora del lado izquierdo por abajo de 2. Del lado derecho por arriba de 2 y por abajo de 1. Van a ver que es muy fácil y sencilla. Siempre tratando de que el tiento no vaya a quedar quebrado. Por abajo de 2 lo llevan, lo sostienen con el pulgar si es necesario para que no se quiebre, así queda prolija la trenza. Ahora del lado que quedó 4, hacemos sobre 2, bajo 1. Después que le dimos el largo deseado, si lo que vamos a hacer es una pulsera, lo que tenemos que hacer es convertirla en una trenza de 6 redonda para poder sacar el botón. Entonces empezamos del lado derecho, pasamos por detrás, dejamos 1, sobre 1, bajo 1. En la descripción del video dejo el link de la trenza de 6. Ahora el que quedó más atrás, pasa por detrás, deja 1, sobre 1. Así es de fácil la trenza de 6 redonda. Una vez que tejimos más o menos 1 centímetro, lo que hacemos es, como en las anteriores, dejar los dos del medio, hacerlos un nudo para que no se estorben. Y con los 4 que quedaron, hacemos el botón redondo de 4. Y listo, ahí estaría. Para que la trenza quede más linda, lo que vamos a hacer es, con una pinza, llevarla así, para que quede más pareja, se note mejor la trama. Después que hicimos esto, le vamos a pasar jabón con café para que se resalte mejor el dibujo de la trama de esta trenza. Y así quedaría una vez que le pasamos el jabón con café. Realmente es una trenza linda, muy fácil, muy fácil de hacer y rápida. Si la ponen a prueba, van a ver que se teje muy rápido. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya parecido útil. Es una trenza muy fácil de hacer. Si les gustó, por supuesto, dejen un like, un me gusta, su comentario, sugerencias para próximos videos. Y no olviden de suscribirse al Rincón del Soguero, que es muy fácil y es gratis. Además, suscríbanse que es gratis. Nos vemos en el próximo video. Chao, un abrazo de vuelta y media y no olviden de suscribirse.